Pia, vos estás loca. Esa fue la frase que más escuché el día que dije que creía que se podía innovar en el sistema político y que yo estaba dispuesta a hacerlo. Lo curioso no es que haya sido mi madre la que me lo repitió unas mil veces por día, sino la razón por la cual a mí la gente me decía que se me estaba aflojando un tornillo. Si a nadie le importa, nadie quiere participar, si nadie se mete, ¿para qué te vas a meter vos? A mí esto la verdad es que me molestaba mucho. Entonces dije, bueno, miremos alrededor. Y la verdad es que la evidencia apuntaba a eso. Cada vez menos gente participa, los niveles de abstención crecen elección a elección. Es prácticamente imposible encontrar un afiliado de un partido político que tenga menos de 50. Pero al mismo tiempo, en todos lados vemos esto. En España, en Egipto, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Turquía, en Estados Unidos, la gente sale a protestar a la calle. Son países con gobiernos democráticamente electos. O sea, la gente tiene las urnas, pero de todas maneras necesita tomar la calle para poder expresarse. Entonces, la pregunta que a mí me viene a la cabeza es, ¿seremos realmente nosotros apáticos como nos cansamos de escuchar? ¿O es el sistema que tenemos el que produce apatía? ¿No les parece que tiene sentido ver qué es lo que no está funcionando de un sistema que solo produce enojo o desinterés? En primer lugar, es un sistema que está basado en una tecnología de la información de hace 400 años, en la imprenta, que produjo el paso entre el feudalismo y el Estado-Nación. La democracia es herencia de la Grecia antigua, de una época en la que todos los ciudadanos, los que eran considerados ciudadanos, se juntaban en la plaza pública y entre todos tomaban las decisiones de gobierno de la ciudad. Cuando se quiso volver a la democracia en el siglo XIX, las sociedades habían crecido tanto, se habían desarrollado tanto, que era prácticamente imposible que los ciudadanos participaran de los espacios en donde se estaban tomando las decisiones. Y lo que es más importante, ya no tenían el acceso a la información necesaria para poder tomar esas decisiones. Entonces lo que se diseñó fue el mejor sistema posible para la tecnología de información de ese momento. Un sistema basado en intermediarios. Los representantes, nuestros representantes, son intermediarios entre los ciudadanos y aquellos espacios en donde se están tomando las decisiones que afectan nuestra vida. ¿Lo ven? Es la misma democracia que tenemos hoy en día. El mismo sistema. Pero ¿qué pasó con la sociedad? La sociedad se transformó. De la mano de la revolución de las nuevas tecnologías, cambió la manera en la que nos comunicamos. Cambió cómo nos expresamos, cómo nos informamos. Cambió cómo consumimos, cómo producimos, cómo relacionamos, cómo nos relacionamos. Pero el sistema político que tenemos sigue siendo el mismo. El sistema político insiste en consultarnos una vez, cada dos, tres o incluso cada cuatro años. Cuatro años en la era de Internet es la eternidad misma. Cuando la pregunta con la cual 1.200 millones de personas se encuentran cada mañana es la de su Facebook. ¿Y vos, hoy, en qué estás pensando? En segundo lugar, los costos para participar de este sistema son demasiado altos. La militancia política es realmente una opción para unos pocos. Y el resto a votar cada cuatro años y después nos mandan a casa. Entonces, es un sistema que nos deja elegir entre opciones, pero no nos deja participar del diseño de esas opciones. ¿Y qué pasa si yo tengo una propuesta, una idea, algo que quiero hacer? Ah, bueno, está muy bien. A poner una mesa en una esquina y juntar firmas bajo el rayo del sol. Entonces, podemos elegir autoridades, pero no podemos participar de las decisiones que toman esas autoridades. ¿No les da como la sensación de que en el fondo este sistema que tenemos que ir a validar cada cuatro años en realidad nos está robando la voz? ¿No se está quedando con nuestro derecho a participar? Mismo el lenguaje de este sistema es excluyente. Está hecho por abogados y para abogados. Con el perdón de los que están en la sala. A mí nunca deja de sorprenderme el latiguillo de la tecnología excluye. A ver, hagamos la prueba. Leamos juntos esto. Juntos esto. Desafectese del Distrito de Zonificación Urbanización Futura UF del Código de Planeamiento Urbano a las fracciones C y H de la Manzana 75A, sección 92, circunscripción 1. Y afectese a Distrito U, urbanización determinada del Código de Planeamiento Urbano, número correlativo. Súper inclusivo, ¿no? Ni hablar de lo excluyente que es tener que tomarte dos colectivos y un subte para ir un martes a las 3 de la tarde presencialmente a hacer un pedido de acceso a la información pública. Entonces, por un lado, mientras Internet bajó las barreras de acceso a la información y nos permite a todos participar remotamente de una conversación que es global y que es de muchos a muchos. Internet nos permite estructurarnos directamente, de par a par, sin intermediarios. Pero el sistema, ¿qué nos propone? Únicamente ser receptores pasivos de un monólogo. Bueno, ¿nos sorprende que este sistema solamente sea capaz de producir ruido o producir silencio? ¿Cuál es el resultado? Miren, tanto Occupy Wall Street, los indignados españoles, los estudiantes chilenos, la primavera árabe, el 8N en Argentina, Brasil, Turquía, como todos aquellos ciudadanos que eligen no votar, son resultado de esta crisis global de representación. Lo que estamos viendo es un choque entre un sistema que ya no nos representa y que no tiene capacidad de diálogo y ciudadanos que estamos cada vez más acostumbrados a representarnos a nosotros mismos, sin intermediarios. Ahora, frente a esto, ¿qué hacemos? ¿Gritamos fuerte qué vergüenza la juventud que ya nos involucra? ¿Pintamos de colores más brillantes las mismas propuestas deslucidas de siempre? ¿Agitamos los miedos a la antipolítica, a los extremismos, hacia aquellos que tienen que expresarse en la calle? Si este sistema solo produce ruido o produce silencio, lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para que produzca señal. ¿Qué nuevas instancias de participación ciudadana podemos construir que fomenten el debate, la deliberación, la colaboración, la empatía, el diálogo? Pero, si Internet es la nueva imprenta, yo creo que la pregunta más importante que nos tenemos que hacer todos acá hoy es esta. ¿Cuál es la democracia de la era de Internet? ¿Qué instituciones podemos construir para esta nueva sociedad que se está estructurando en red? Antes de que me frenen ahí afuera, yo no tengo la respuesta. No creo que nadie la tenga. Pero yo sí estoy convencida que estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y es hora de que empecemos a probar algunos caminos. Con unos amigos hace un par de años, amigos con los cuales estoy absolutamente orgullosa de poder trabajar, formamos un proyecto que se llama Democracia en Red. Y nos pusimos como objetivo innovar en donde nadie estaba innovando todavía. En el sistema político. Para nosotros innovar es construir, no agitar. Entonces nos pusimos a pensar qué instituciones, cómo podíamos aprovechar la tecnología para crear nuevos espacios de participación ciudadana. ¿Cómo podíamos hacer para acercar la política al ciudadano? Para hacer, en el fondo, que nuestros representantes nos representen. Entonces nos imaginamos un sistema que sirve de complemento al sistema representativo que tenemos. Y es un sistema que tiene dos componentes. Un componente es digital y se llama Democracia OS. Es una red social para la participación democrática. en donde los ciudadanos pueden, primero, informarse. Porque si no nos informamos, nunca vamos a poder participar. Segundo, pueden debatir. Pero debatir significa no agregar preferencias. Significa animarse a ir a un espacio, a persuadir y a ser persuadidos. Y en tercer lugar, los ciudadanos pueden votar. ¿Cómo quieren que voten sus representantes? Cada proyecto de ley, todos los días, todas las semanas, todos los meses, a la una de la mañana, a las doce del mediodía, cuando quieran, cuando tengan tiempo, cuando lo puedan hacer. Ahora, este sistema tiene un componente que no es digital y que es fundamental para que esto funcione. Y son vehículos que puedan tomar toda esta inteligencia colectiva, este conocimiento distribuido en la sociedad y lo puedan llevar al sistema político. Que hagan de conectores entre este nuevo sistema y el sistema tradicional. Son espacios que se animen a cambiar la manera en la que toman las decisiones y que empiecen a hacerlo junto a aquellos que van a afectar directamente por esas decisiones. Son los partidos políticos, como el Partido de la Red, que se presentó a elecciones en octubre del año pasado en la ciudad de Buenos Aires con una propuesta. Sus diputados van a votar siempre de acuerdo a lo que definan con los ciudadanos en esta plataforma digital. Son las ONGs, como iWatch en Túnez, que le propuso a los miles de tunecinos que se estaban quedando afuera del debate constitucional que pudieran participar. Son los gobiernos, como el Gobierno de México, que a través del equipazo que tienen en la coordinación de la estrategia digital, por primera vez en la historia de México, le permitieron a los ciudadanos comentar y editar una política pública, la política de datos abiertos. Lo están haciendo a través de Democracia OS. Son hombres y mujeres, todos ellos, todos nosotros, comprometidos con hackear el sistema político y traerlo al siglo XXI, con empezar a resolver los problemas de hoy con las herramientas de hoy, con empezar a pensar de una vez ¿qué es esto de construir una democracia en red? Bueno, se los voy a confesar. Para esta altura creo que ya se dieron cuenta. La verdad es que estamos un poco locos. Pero como decía el gigante físico danés Niels Bohr, estamos todos de acuerdo en que nuestra teoría es una locura. la opinión que todavía nos divide es si es lo suficientemente loca como para ser correcta. Muchas gracias. Gracias.